Música 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 Oh, no se ve la declaración del rey Vamos a decir, que es un reino del Señor Oh, te manifiestes de ser más, Señor Jesús Regalos de Dios, regalos de Dios A la iglesia de Él, desde el momento Sobre todas las lecciones, sobre todas las lecciones Debería tu reino Jesús Oh, mi suerte de Dios, regalos de Dios Sobre todas las lecciones, sobre todas las lecciones Debería tu reino Jesús Pues a tu reino nowhere Oh, te manifiesto de ser más budo ¡Tú eres el frío de la tierra! ¡Y de una cadena! ¡Y de un momento de luz! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Hebs el frío de la tierra! ¡Escúchame! 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 ¡Y de un momento de luz! ¡Escúchame! Para la pata de vamos, con la victoria en nuestras manos Para pelear Tomamos la victoria en nuestras manos Y nos dejamos que volar y no estar Conjuntaremos las naciones, para la gloria en el cielo Y nos dejamos lo que vuelto a ver, que vuelve el pecho Y nos dejamos las naciones, para la gloria en el cielo Y nos dejamos lo que vuelto a ver, que vuelve el pecho Tomamos la victoria en nuestras manos Y nos dejamos lo que vuelve el pecho Tomamos la victoria en nuestras manos Y nos dejamos lo que vuelve el pecho Y nos dejamos lo que vuelve el pecho Tomamos la palabra para la pata de vamos, con la victoria en nuestras manos Y nos dejamos lo que vuelve el pecho Tomamos la victoria en nuestras manos Y nos dejamos lo que vuelve el pecho Y nos dejamos lo que vuelve el pecho Tomamos la victoria en nuestras manos Y nos dejamos lo que vuelve el pecho Y nos dejamos lo que vuelve el pecho Y nos dejamos lo que vuelve el pecho Y nos dejamos lo que vuelve laencia en nuestras manos y murió en el barro y con esta amor de los brazos y nuestra granza. Amables para la batalla y el barro, con la victoria en nuestras manos para pelear. Nosotros vamos a nuestra victoria en mis manos y con esta amor de los brazos y nuestra granza. Comenzaremos las naciones para nuestro Señor, retornaremos lo que es nuestro Señor, en el nombre de Dios. Comenzaremos las naciones para nuestro Señor, retornaremos lo que es nuestro Señor, en el nombre de Dios. Comenzaremos las naciones para nuestro Señor, retornaremos lo que es nuestro Señor, en el nombre de Dios.